¡Suscríbete! Conmemoramos que en el año 778 pasaron por aquí las tropas de Carlomagno y destruyeron la ciudad de Pamplona. Es un hecho que parece una tontería, que pasa desapercibido en la historiografía local, pero que realmente tuvo su importancia y mucha hasta el punto de figurar en el mausoleo de Carlomagno en Aquisgrán una placa con un recuerdo de la destrucción de las murallas de Pamplona. ¿Lo que supuso eso? Supuso la venganza de los vascones que se juntaron y emboscaron al ejército de Carlomagno en Orreaga, dando lugar a la famosa batalla de Orreaga, que conmemoraremos el día 15, y posteriormente a la creación del Reino de Pamplona. Es una reivindicación que llevamos haciendo varios años de que se coloque una placa de este estilo en las murallas y que sean las autoridades de Pamplona las que organizan este tipo de cosas. ¡Aplausos! 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 Seneta y Sangoda, Asquena, Monumento Urigavé. Va a ser un poquitín especial porque va a ser la última fiesta que organicemos en Orreaga sin el monumento. Un monumento que ya, gracias a la aportación popular, está hecho, pero que se va a colocar un poquitín más adelante y se inaugurará con todos los honores el año que viene. Que no se pierda la memoria, que recuperemos la memoria de este pueblo. Que no solo el tema de las memorias históricas, lo del año 36, por supuesto, importantísimo, pero hay una memoria histórica que está totalmente tapada y olvidada y, sobre todo, hecha a olvidar por los que aquí entraron a Sangre y Fuego en el año 1521, bueno, 1512 y posteriormente.